Arriba Miki Cuando la gaita suena, la gaita solterona Se me quitan las penas porque está sabrosona Vámonos con la solterona Vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona Vámonos que está sabrosona A gozar la solterona Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona Se me quitan las penas porque está sabrosona Vámonos con la solterona Vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona Vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona Arriba Miki Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona Vámonos con la solterona